Esta es la tierra del cumbe, la cuna del carnaval, bendita seas por siempre, Cajamarca Señorial. Carnaval en Cajamarca, carnaval en Cajamarca, es la más bella expresión, de ilusiones y alegrías, de ilusiones y alegrías, en cantos del corazón, en cantos del corazón. Cajamarca y sus provincias, Cajamarca y sus provincias celebran su carnaval, celebran su carnaval. Son costumbres, tradiciones, son costumbres, tradiciones de mi fiesta regional, de mi fiesta regional. Jumbe Mayo, abre sus brazos, Jumbe Mayo, abre sus brazos, San Pedro pide cantar, San Pedro pide cantar. San Sebastián, Saquel, Pique, San Sebastián, Saquel, Pique, San José me hace bailar, San José me hace bailar. Paradigma de un imperio, paradigma de un imperio, llena de cultura, yarache, llena de cultura, yarache. Todo turista que llega, todo turista que llega, no deja de admirarte, no deja de admirarte. La Vistesa, Santa Polonia, la Vistesa, Santa Polonia, y Belén Monumental, y Belén Monumental. Mi tierra es generosa, mi tierra es generosa, mi tierra es generosa, les invita a gozar, les invita a gozar. A todo el que llega, le abre, a todo el que llega, le abre sus puertas de par en par, sus puertas de par en par. Si de comida se trata, si de comida se trata, mi tierra es excepcional, mi tierra es excepcional. Puy con papa y su puchero, puy con papa y su puchero, nunca falten carnaval, nunca falten carnaval. Así es mi tierra, señores, así es mi tierra, señores, cielo azul donde nací, cielo azul donde nací. Donde se canta y se goza, donde se canta y se goza, su fiesta con frenesí, su fiesta con frenesí. Yo me quedo en Cajamarca, es una tierra especial, su gente como ninguna de amor incondicional. Yo me quedo en Cajamarca, es una tierra especial, su gente como ninguna de amor incondicional. El carnaval de mi tierra, copla de mi inspiración, todos bailan, ríen, cantan a compas de esta canción. Frailones de cumbre mayo, frailones de cumbre mayo. Baños del Inca Germán, baños del Inca Germán, baños del Inca Germán. La Viste en Santa Polonia, la Viste en Santa Polonia, y Belén monumental, y Belén monumental. Mi tierra es generosa, mi tierra es generosa, les invita a gozar, les invita a gozar. A todo el que llega, le abre, a todo el que llega, le abre sus puertas de par en par, sus puertas de par en par. Si de comida se trata, si de comida se trata, mi tierra es excepcional, mi tierra es excepcional. Fui con papa y su puchero, nunca falta en carnaval, nunca falta en carnaval. Así es mi tierra, señores, así es mi tierra, señores, cielo azul donde nací, cielo azul donde nací. Donde se canta y se goza, donde se canta y se goza, su fiesta con frenesí, su fiesta con frenesí. Yo me quedo en Cajamarca, es una tierra especial, su gente como ninguna de amor incondicional. Yo me quedo en Cajamarca, es una tierra especial, su gente como ninguna de amor incondicional. El carnaval de mi tierra, coplas de mi inspiración, todos bailan, ríen, cantan a copas de esta canción. El carnaval de mi tierra, coplas de mi inspiración, todos bailan, ríen, cantan a copas de esta canción. El carnaval de mi tierra, coplas de mi inspiración, todos bailan, ríen, cantan a copas de esta canción.